bienvenidos telepensantes día lunes comenzamos la semana 17 de octubre estamos ya a vísperas del 18 o fecha en que se nos destruyó chile vamos a comenzar con un violento asalto en piedra roja tenemos imágenes para mostrar bueno tras estos minutos de terror para los habitantes y visitantes de piedra roja en la región metropolitana en chicureo quiero decirles que capturaron a uno de los sujetos que participó del asalto y tenía más de 160 teléfonos robados mientras tanto en concepción un violento asalto en una micro los delincuentes también portaban armas de fuego por favor 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 dos guardias resultaron heridos tras un asalto en vehículo de transporte de valores en talcaguan nueva cerrona en autopista esta vez de espucio norte hacia colina tenemos imágenes a continuación Pítale, hueón, pítale Deja los niños, conchetumales Ya, monoculiao Ya, monoculiao Venga Monoculiao Ya, monoculiao Venga, señora, venga Venga, venga Venga, méntese Méntese, méntese, méntese Méntese, méntese Méntese, méntese Balacera en La Serena Ocho de los diez individuos involucrados Eran menores de edad Y por instrucción de la Fiscalía Solo el autor de los disparos quedó detenido A vísperas del octubrismo Vamos a revisar las imágenes del subsecretario Monsalves Fundamentalmente esto es un mensaje para todo Chile A partir de esta reunión Es sin duda en fechas que son importantes para los chilenos Independiente de la interpretación que tengamos de esas fechas Son fechas que se conmemoran La tarea del gobierno Es que en esas fechas se garantice Que se pueda transitar con tranquilidad Que haya seguridad para las personas Pero también que haya seguridad para la actividad económica En todas las ciudades de Chile Con ese fin y con ese objetivo El presidente, la ministra del interior Nos han pedido, como es costumbre en este tipo de fechas Llevar adelante un proceso de planificación Que se hace de manera muy coordinada con carabineros de Chile ¿Hay que celebrar el 18 de octubre? ¿Realmente es una fecha que los chilenos queremos conmemorar? Porque esto en realidad lo celebran solo los octubristas El resto de los chilenos nos tenemos que ir temprano para la casa Porque después no podemos usar el transporte público La violencia se apropia de las calles ¿Eso es celebrar el 18 de octubre? Vamos a agregar otra fecha al 1 de mayo Al 11 de septiembre Donde los chilenos no podemos trabajar Tenemos que volver temprano a nuestra casa Los niños no pueden ir adecuadamente al colegio Esto es celebrar, esto es conmemorar Vamos a seguir con las palabras del subsecretario Gonzalo Cerca de 25.000 funcionarios de carabineros Van a estar desplegados en distintos lugares de Chile De manera preventiva Principalmente de manera preventiva Para evitar que ocurran alteraciones del orden público Para evitar que hayan alteraciones a la seguridad pública Y hechos de violencia Pero también con la capacidad para controlar estos hechos ¿Qué sacamos con seguir exponiendo a Carabineros? ¿Qué sacamos con que se anuncie más de 25.000 funcionarios en las calles? Si no pueden trabajar, no pueden actuar Bueno, mientras tanto el octubrismo continúa El gobierno presenta un proyecto de ley Para la paridad en los directorios de las empresas Comenzará con un 20% en un plazo de 3 años Para llegar a un 40% en 6 El proyecto se ingresará a la Cámara de Diputados Y se discutirá primero en la Comisión de la Mujer Y luego en la Comisión de Economía María Teresa Vial, presidente de la Cámara de Comercio Asegura que las medidas deben ser sugerencias y no obligatorias Es como que los octubristas no entendieron Que Chile rechazó todas estas ideas Porque claro, nos obligan, nos ponen en la agenda pública La conmemoración de este día Más adelante vamos a ver lo que dice la encuesta académ De la opinión ciudadana al respecto Otro octubrista más Ministro de Educación Realiza jornada de ESI En un colegio Con niños de primera infancia Vamos a ver las imágenes Primero Telepensante Bueno, entonces las imágenes vimos al ministro Monsalve Con niños de primera infancia Preguntándoles cómo auto perciben su género Yo no sé si los padres habrán estado enterados De lo que estaba pasando en ese colegio Pero me parece una vulneración a los derechos de los niños Porque déjenme decirles Que esta ley La ley de educación sexual integral Fue rechazada en el Congreso Hace un par de años Y no me cabe duda Que quieren volver a legislar en la materia Quieren volver a introducirlo Pero aún no se aprueba Esto es ilegal Esta es la Agenda 2030 Postelepensantes Que avanza sin ningún asco en nuestro país Y aunque se haya rechazado Aunque la ESI venía en una propuesta de constitución Y fue rechazada Vemos que el gobierno Sigue en sus intentos de obligarnos Mediante la legislación Mediante el uso de sus puestos de poder Miren, yo les traje un video De lo que piensa una niñita Con respecto a la ideología de género Vamos a verlo Estamos terminando el cumpleaños de mi hija Y está triste ¿Y saben por qué? ¿Por qué está triste mi amor? Ya Bueno, está llorando Porque ella pidió que le realen una Barbie Y miren lo que vino ¿Por qué quieren normalizar lo que no es normal? Miren Está llorando porque su Barbie vino hombre Bueno, esto es porque a los niños no les gusta No les hace sentido Lo que ciertas personas quieren obligarlos a pensar Vamos a ver ahora lo que dijo la encuesta Cademe el día de ayer Aprobación del presidente Boric Cae 6 puntos Y se ubica en un 27% Está por debajo de la barrera del 30% Pero claro, ellos siguen pensando que representan a los chilenos 65% de desaprobación Subió 5 puntos Ahora esto es interesante Porque había esperas del octuburismo En cuanto al origen del estallido delictual 61% continúa pensando que fue una expresión de descontento social Cae la cifra un 11% con respecto al 2019 A ver, yo pienso que efectivamente es una manifestación de descontento social No los octubristas Porque hay mucha gente que apoyó esto sin saber qué había detrás Y recién ahora estamos sabiendo Y se está destapando que esto fue coordinado Entonces mucha gente inicialmente pensó ingenuamente Y no me cabe duda que hasta el día de hoy Hay mucha gente ingenua Que piensa que esto fue una manifestación espontánea El problema es que ni la prensa ha sido honesta Ni nuestras autoridades Y eso quedó en evidencia la semana pasada Cuando les mostré el capítulo del día viernes No se pierdan los capítulos telepensantes Todos los días salen cosas nuevas Importantes para ver la contingencia Bueno, vamos a ver lo que piensa la gente sobre el cambio constitucional Solo un 48% cree que hay que cambiarla Un 48%, menos de la mitad de los chilenos piensa que hay que cambiar la constitución vigente Un 44% de los chilenos cree que hay que reformar la actual Y un 8% cree que no hay que hacer nada O sea, un 52% de los chilenos piensa que no hay que hacer otro proceso constituyente Más allá de hacer las reformas habituales Pero claro, seguimos con el obturismo, ¿no? Vamos a ver qué opina la gente con respecto a la situación país Comparado con lo que fue el 18 de octubre del año pasado A lo que está pasando ahora Y miren cómo cayeron las cifras La gente piensa que estamos peor Y obvio, tienen razón Miren, el color celeste es mejor El morado es que estamos peor Y el verde que estamos iguales Y esto en relación a las pensiones, la educación, la salud, la desigualdad La imagen internacional La confianza en las instituciones La situación económica, calidad de la política Orden público, hechos de violencia y delincuencia Bueno, y para cerrar Telepensante Les traje un video Siempre intento que sea algo más positivo A todo lo que les acabo de comentar Y para eso hoy les traje la convocatoria que hubo el día de ayer domingo En distintas regiones de nuestro país Para manifestar nuestro apoyo a carabineros de Chile Las imágenes del día de hoy son de la comuna de Maipú Antes de recordarles Suscribirse a nuestro canal Poner un like Dejarnos un comentario Y entonces les dejo a continuación El video de la comuna de Maipú Y la alegre noticia de que cada vez se suma más gente A apoyar a carabineros y a apoyar la defensa de nuestro país Soy Claudia Ormeño Para Esfera Pública Adiós Que tengan un excelente día lunes De aquí la comuna de La Fría En la comisaría 36 Apoyando a carabineros y a carabineras De la comuna y a todos y a todas ¡Viva Chile Mierda! ¡Libre y soberana! ¡Viva Chile Mierda! ¡Viva Chile Mierda! ¡Gracias!